Este fin de semana de celebración del Día de la Independencia, las actividades recreativas y deportivas se concentrarán, especialmente el domingo. Aquí les mostramos los eventos y lugares a los que puede asistir y disfrutar. Dos días del mejor microfútbol bogotano. En la cancha del barrio La Giralda, el sábado 20 y domingo 21 de julio, se jugará la Copa Bacchesti. Los partidos inician desde las 7 de la noche. Este domingo 21 de julio se realizará el último entreno de la Media Maratón de Bogotá. Será un fondo de 12 kilómetros que saldrá desde las 116 con 15B. La salida será a las 7 de la mañana. El evento no tiene costo y solo debe inscribirse en la página de la Media Maratón. También el domingo se realizará una caminata en la localidad de Santa Fe, en el Eje Ambiental. Será un recorrido por el río San Francisco de Vicachá. La actividad es para mayores de 10 años, tiene un nivel de intensidad medio y será desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Para finalizar, tenga en cuenta que, a pesar que el sábado 20 de julio es festivo, no habrá ciclovía en la capital por los actos conmemorativos al Día de la Independencia. Tampoco estarán habilitados los caminos de los cerros orientales. El domingo, las actividades se retoman con normalidad.